Muy bien, son las 8 de la mañana con 40 minutos amigos y amigas lo anunciado. Ya estamos en comunicación con la ingeniera Kelita Quispe, su directora de pronóstico del Cenami. Precisamente para que nos dé información respecto al pronóstico del clima para hoy y de repente, de pronto, en los próximos días. ¿Qué tal, Kelita? Muy buenos días. Adelante, por favor. Hola, Jorge. Buenos días. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Hola, Jennifer. ¿Qué tal? Buenos días, Jorge. Buenos días, Jennifer. Buenos días también a todos los que ya están sintonizando la señal de TV Perú. El día de hoy vamos a hablar acerca del comunicado del ENFE, el comunicado número 7, y también vamos a hablar del panorama a nivel nacional, cuáles son las condiciones actuales y qué es lo que nos espera los próximos días. Empecemos entonces, empezamos la semana con el comunicado ya emitido del ENFE en el comunicado número 7 y el comunicado nos dice que nos encontramos, pues, en un estado de alerta ante el niño costero. Recordemos que el niño ya se está dando, tenemos un niño costero que ya está prácticamente con nosotros, que ha estado apoyando las precipitaciones o las lluvias que todos hemos visto en la costa norte, en Tumbes, en Piura, en Lambayeque, y este comunicado lo que nos dice es que todavía continuamos con el estado de alerta. Voy a aprovechar también para mencionarles acerca de dos estados más que tiene el ENFE, que son, pues, el estado no activo y también el estado de vigilancia. El estado no activo se indica cuando nos encontramos en condiciones neutras o cuando un evento del niño ya va a finalizar. Y las condiciones de vigilancia o el estado de vigilancia se emite cuando hay probabilidad de que se desarrolle un evento en el niño. Entonces, otra vez, recordemos que el ENFE nos ha informado, pues, que nos encontramos todavía en el estado de alerta del niño costero. Pero seguro estarán preguntándose, ¿no? ¿Qué cosa es el ENFE? El ENFE es el comité que se encarga de estudiar el fenómeno del niño, ¿no? El comité encargado del estudio nacional del fenómeno del niño que desde ahora le diremos solamente él. El ENFE está compuesto por varias instituciones técnico-científicas. Estas entidades se van a juntar, se van a reunir cada cierto tiempo para poder ir monitoreando, para poder ir vigilando y para poder brindarnos información acerca de qué es lo que nos espera en los siguientes meses. El CENAMI es parte del ENFE, pero no es el único. El IGP, IMARPE, DHN, INDECI, CENEPRED, muchas entidades están formando este comité, van discutiendo a nivel nacional qué es lo que se está presentando y qué es lo que se desarrollaría en los siguientes meses. Este, el ENFE en sí, va emitiendo comunicados periódicamente y recuerden siempre que tienen que consultar a la fuente oficial, que puede ser el mismo ENFE o alguna de las entidades, pues, que está o que se involucra en el mismo comité. Entonces, vamos a empezar de repente explicando qué cosa es un evento el niño, cómo es que denominamos un evento el niño, porque lo estudiamos porque es importante para nuestro país. Una de las variables a monitorear es el calentamiento del agua de mar. Sabemos, pues, que tenemos un mar caliente. Como lo sabemos, fíjense aquí, prácticamente toda la región del Pacífico está, pues, con coloración roja. Miren la parte del cosera del Perú. Aquí está Perú, todo está rojo. Aquí también la parte del Pacífico, todo está rojo. Se monitorea sobre todo en dos regiones. Esta es llamada la región niño 1 más 2. El calentamiento en esta región es la que nos va a generar, pues, lluvias importantes en la zona norte. Y también se monitorea el 3.4, que sería el Pacífico Central, ¿no? Pacífico Ecuatorial Central, Pacífico Ecuatorial Oriental. Entonces, el ENFEM va monitoreando esas anomalías, entre otras variables. Recuerden que el niño es no solamente algo oceánico, sino es algo océano-atmosférico. Va monitoreando esto y en base a eso pueden determinar, pues, las anomalías o qué tan caliente es el mar. ¿Por qué? Porque el calentamiento anómalo del océano va a desencadenar una serie de eventos, y no solamente meteorológicos, sino que, ya seguro en el comunicado del ENFEM lo han visto, está, pues, relacionado con muchos otros factores también. Entonces, ¿cómo están nuestras costas? ¿Cómo está el Perú? ¿Cómo está el mar, que está muy cercano a Perú? Si me apoyan, por favor, con la... Aquí está. Aquí tenemos el Perú, para que más o menos nos ubiquemos. Tumbes, Piura, Chiclayo. Por aquí está Trujillo, aquí está Lima, aquí está Ica, aquí está Pisco. Como pueden ver, toda la parte del mar está rojo. Todo lo vemos completamente rojo. Este es el área que mencionábamos, esta cajita de aquí, el 1 más 2, que es, pues, el que va a estar modulando las precipitaciones en el sector costero norte. Entonces, ¿qué podemos ver? Todo completamente rojo. Y esto es evidencia de que el niño costero ya está con nosotros. Recordemos, pues, que hemos tenido eventos bastante importantes. Tenemos temperaturas más altas del usual. Y todo esto se da justo por este mar caliente, este mar anómalo caliente que todavía va a continuar para los siguientes. Entonces, una vez mencionado esto, algunos detalles importantes acerca del niño, acerca del enfermo, vamos a hablar ahora sí del comunicado. Vamos a dar algunas ideas clave que nos da este comunicado. Para empezar, el comunicado nos dice que nos encontramos, sí, todavía continuamos con el estado de vigilancia, lo activo del niño costero. ¿Qué más nos dice? Nos dice que el niño para el 2024 tiene un 66% de probabilidad de desarrollarse. O sea, podemos tener un evento el niño para el 2024. ¿Qué más nos dice este comunicado? Que este evento el niño costero puede desencadenar lluvias de moderada, fuerte intensidad, incluso algunos eventos extremos en la zona norte. Recordemos que es lo que nos trajo el niño costero del 2023. De desencadenarse un niño costero del 2024 podríamos también tener lluvias en la zona norte, Sierra Norte y Costa Norte, pero ojo, recuerde, todos los niños son diferentes. Así que hay que continuar vigilando y monitoreando. ¿Qué más nos dice el comunicado del ENFEN? Las lluvias ya están disminuyendo. Esto ya lo estamos notando. A diferencia de marzo, ahora ya tenemos una disminución bastante significativa de las lluvias en la zona norte. Tenemos eventos puntuales de ligera intensidad, de moderada intensidad y algunos eventos extremos. A raíz de esto, de la disminución de las lluvias, los caudales también van a disminuir. En Tumbes sin Piura, los caudales van a continuar disminuyendo en las próximas semanas. Y por último, nos dice que las temperaturas seguirán altas en toda la parte costera. Recuerden, el otoño iba a ser más cálido de lo usual, es lo que estamos presentando. Así que todas las partes costeras, las ciudades que se encuentran en la zona costera, van a continuar con temperaturas más altas del usual, porque el mar está caliente y va a continuar caliente. Entonces, esto es brevemente qué es lo que nos quiso decir el ENFEN con su comunicado número 7. Ahora sí, vamos rápidamente con el panorama a nivel nacional. ¿Cómo es que hemos amanecido hoy? Hoy amanecemos con cobertura nubosa en la zona costera, en especial en la costa norte, Piura, lo que es la Mayeque también, en la zona de Lima, en la zona de Ica y también en la región de Tarna. En el caso de la sierra, tenemos cielo despejado y en la selva también estamos puestos en vuelos. No sé si hay alguna pregunta. No, querida ingeniera, ¿verdad? Usted es tan clara en este segmento y le agradecemos además porque ha hecho del tiempo en TV Perú un espacio no solamente informativo, sino pedagógico. Es pedagógico, Jorge, porque día a día nos explica a detalle cómo interpretar estas alertas continuas que se dan desde el ENFEN. Solamente una información muy precisa y clara para los que nos están viendo desde regiones. ¿Qué se espera en las regiones el día de hoy? Bueno, el día de hoy estamos con muy buen tiempo. Estamos amaneciendo pues con escasa cobertura nubosa a nivel nacional. Tenemos un aviso meteorológico vigente de descenso de temperaturas en la sierra sur en especial, así que abrigarse por favor los que se encuentren en esta zona, en Ayacucho, Prima, Cusco, Puno, Arequipa, Moquehuatanga, en zonas altas, hay que abrigarse. Y a nivel nacional vamos a tener pues condiciones estables. La probabilidad de tener lluvias extremas es muy baja. Vamos a estar con condiciones de buen tiempo, cobertura nubosa, incluso cielo despejado a nivel nacional. Muy bien. Ingeniera, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que tenga buen día. Hemos conversado con la ingeniera Kelita Quispe del Cenami, son las 8 de la mañana con 48 minutos. Vamos a hacer una pausa, amigos y amigas, pero tenemos mucho más a lo ver. Un invitado sorpresa y muy querido va a estar con nosotros. Un sordito encantado. Con él regresamos, no se muevan.